Hola, soy Irene Gepunto y he venido a traer un poquito de poesía aquí a Casa de América, a micropoetizar y sacar a la poesía de su zona de confort y liberarla en este jardín. Pues las redes sociales a día de hoy para nosotros es como si fuese casi un medio de comunicación propio, como una plataforma donde nos permite que nuestro trabajo llegue en poco tiempo, bueno en poco tiempo, al instante inmediato, al mayor número de gente, e incluso rompiendo fronteras que hasta ahora no serán muy difíciles como pueden ser las territoriales, o sea, llegar a cualquier persona que esté en Guatemala, en Perú, en Estados Unidos, porque a golpe de clic tu poesía se expande. Pues bueno, creo que al final cuando escribimos poesía yo siempre digo que partimos como de una necesidad de escribirla y al final la creatividad está a veces desde la cosa más simple como quedarte un día embobado mirando al cielo y ves una nube que te trae un recuerdo, hasta de repente ser capaz y honesto de rebuscar sentimientos tuyos y atreverte a sanarlos a través de la poesía. El próximo proyecto más inmediato que ya se puede decir, que salimos el 13 de noviembre, es un libro de poesía infantil con 11 autores más, que tiene que ver un poco con la generación que estamos escribiendo y que de alguna manera hemos sido papás o tenemos un niño cerca y hemos escrito un libro de poesía para leer poesía antes de dormir a los niños y recuperar ese hábito e ir también poniendo nuestras semillas en las nuevas generaciones. Pues mira, os voy a recomendar dos poetas, uno que es un poeta ya más asentado, pero que a mí me ha ayudado mucho y que me abre el camino y que me inspira, que es Benjamín Prado. Y os voy a recomendar también una poeta de la nueva generación, que es Loreto Sesma, que tiene 21 años, 4 libros y una visión de la realidad y de los sentimientos muy especial.